En pocos días se estrena una nueva película ecuatoriana que revive uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia. A continuación, un poco de lo que veremos la próxima semana sobre la película La Muerte de Jaime Roldós, dirigida por nuestros excompañeros de la televisión, Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Yo preferiría saber que ellos murieron por un accidente, pero no lo sé. 32 años después de la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera, se reabre la historia para saber qué fue lo que realmente pasó. Panamá que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. La nueva película ecuatoriana La Muerte de Jaime Roldós cuenta detalles nunca antes revelados que provocaron la reapertura del caso por parte de la Fiscalía General del Estado. Miles de sospechas y nadie siente la responsabilidad de explicar qué pasó. Las voces de sus protagonistas y cómo se realizó esta investigación. Véalo la próxima semana aquí en La Televisión. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Esto lo veremos la próxima semana y queremos recordarles que usted puede ganarse una de estas camisetas. Diez camisetas tenemos para sortear entrando a la página www.ecuadoratualcance.com y usted tiene que ingresar sus datos, inscribirse y entonces entra al sorteo de estas hermosas camisetas. Una de ellas puede ser suya. ¡Anímese! Muchas gracias por su sintonía. Hemos llegado al final de este programa y les recomendamos seguir en Sintonía de Gama porque viene Noticias.